Hey, póngase truchas, ¿ok? ¡El mundo! Póngase truchas, no se me duerma, mi gente, no se me duerma. ¡La mano! ¡El tambor! ¡El pescado! ¡La muerte! ¡El melón! ¡No se me duerman, no se me duerman! ¡El árbol! ¡El caso! ¡Arrímense, arrímense a jugar lotería! ¡La escalera! ¡Está ticket a dólar, ok, todos ganan! ¡La corona! ¡El músico! ¡El pájaro! ¡La bueta! ¡La sandía! ¡El violoncello! ¡La pera! ¡El burrito! ¿Quién dijo buenas con el nopal? ¡Y sigue el bandolón! ¡Aquí está el alacrán! ¡Quién espera la estrella! ¡El negrito! ¡El negrito! ¡La moradón! ¡La araña! ¡Quién espera la rosa mística, la rosa mística, la rosa! ¡Ok! ¡La dama de hierro! ¡Quién dijo buenas con la maceta! ¡Aquí tenemos la sirena! ¡Aquí tenemos la sirena! ¡Quién dijo yo! ¡La bandera mexicana, por cierto! ¡Aquí está la bandera! ¡Ok! ¡La chalupa! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡Arrímense! ¡Arrímense! ¡Arrímense para que ahorita vamos a empezar la otra jugada! ¡Ok! ¡Todos ganan aquí! ¡El barril! ¡Quién dijo buenas con las caras! ¡Aquí viene el camarón! ¡Que se duerme! ¡Se lo lleva la corriente! ¡La luna! ¡Buena con la luna! ¡No! 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 ¡El gallo! ¡Para que no se lo vieron de mañana! ¡Para que no se lo vieron de mañana! ¡Para que no se lo vieron de mañana! ¡Ok! ¡El barril se lo vieron! ¡Ese era nuevo! ¡Ese era nuevo! ¡La garza! ¡No! ¡La garza! ¡Verdad! ¡Garza! ¡Garza! ¡Ok! ¡El Totorro! ¡¿Quién dijo buenas con el Totorro? ¡Allá! ¡Allá! ¡No se levanten! ¡No se levanten, por favor! ¡Ahora traigan la carta! ¡Vamos a ver quién es buena! ¡Ok! ¡No se levanten! ¡No se levanten! ¡No se levanten! ¡Arrimense! ¡Arrimense! ¡Porque vamos a empezar la otra! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Para las que no! ¡Hay que dejarlo! ¡Ya sabes! ¡Eso me pasó ayer! ¡Hay empate! ¡Ok! 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 ¡Hay que ver! ¿Cuántos empates hay? ¿Cuántas? ¿Dos? ¡Estos dos! ¡Hay que dárselas y las vamos a correr! ¿Otra? ¿Hay otra? ¡No! ¡No, ya no! ¡Ok! ¡Vamos! ¡A ver si es! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡El apache! ¡La botella! ¡El pino! ¡El diablo! ¡La palma! ¡La campana! ¡El venado! ¡El corazón! ¡La calavera! ¡El valiente! ¡El sol! ¡Y buenas con él! ¡Te digo! ¡Ey! ¡Con el cotorro! ¡Pero hay dos! ¡Ok! ¡Bien! ¡Los vamos a! ¡Los vamos a hacer el nuevo! ¡Y el que caiga primero en una esquina! ¡Eso va a ser el ganador! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Véselos ahí! ¡Por favor! ¡Son los ganadores! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Vamos a correrla! ¡Y la que quede en la esquina! ¡La primera! ¡Eso se va a llevar el premio! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Mmm! 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 ¡Hey!